Tenga la bondad Ignacio, vamos Jefe, dime, ¿todo esto va a llevar? Sí, sí, pero apurate que estamos atrasados Gracias por su compra ¿Dónde le pongo esto? En cualquier esquina, deja por ahí Jefe, ¿y la bebé a dónde le pongo? ¿La bebé? ¿Cuál es? La bebé que se trajo de la ferretería Pero yo no traigo nada Yo le pregunté, le dije si todo llevo, dijo que sí Que tenga Este ya es su problema, yo no sé nada Pero, yo, yo, ¿qué hago? Esto ya es una responsabilidad Lo vemos, ¿qué hago ahora? ¿Y ahora qué hago? No sé quién eres, chiquita, pero Desde ya Te siento como mi hija Mi amor Hola, mi amor ¿Qué haces ella aquí? Digo, ¿y esa niña? Mira, no me lo vas a creer Estaba en la carretilla Y no tengo idea quién la dejó ¿Qué? ¿La carretilla? Sí, fui a comprar unas cosas y la encontré de pronto Pero, ¿qué te parece? Parece que nuestras súplicas las escuchó el señor No, no, no No podemos hacernos cargo Debemos llevarlo a un orfanato No, no, no A un orfanato imposible Mira, ya una vez la abandonaron Y yo no voy a permitir que le hagan otra vez eso Escucha, Rafael Te estás apresurando a las cosas Esa niña debe tener un padre o una madre Y debemos buscarlos Pero... ¿Y si la adoptamos? No, no, no Nada de peros Ahora mismo voy a buscar los padres Si encuentran a tus padres Tendremos que despedirnos Y si no la encuentran Le darás todo lo posible Porque te quedes conmigo ¿Dónde está tu padre? ¡Mamá! ¡Regresaste! ¡Quítate! Te hice una pregunta ¿Dónde está tu padre? Cuando tú nos abandonaste Mi papá enfermó demasiado Y perdió la vida No, Angélica No te vayas ¿No entiendes? Estoy harta de esta miseria Y hoy voy a arruinar mi vida Con dos niños y un enfermo Me voy a la ciudad Y ahí voy a encontrar A un hombre de dinero Un hombre exitoso Que me dé la vida que merezco Adiós No, no nos dejes No, mami Por favor, no nos dejes ¡Angélica! ¡Lonita! ¡Lonita! ¡Papito! ¡Lonita! Tienes que buscar a tu madre ¡Papito, por favor, resiste! ¡Papito! ¡Papito, por favor! ¡Papito! ¡Papito! Entonces fuiste tú Tú pusiste a la niña En la carretilla de mi esposo Es que mi papi dijo Que te buscara Y pensé que la querías A mi hermanita Pues no la quiero Ninguna de las dos Pero mamá Ustedes son ese pasado Del que no quiero recordar Y mi esposo No se tiene que enterar De que tengo unas hijas Y ten este dinero No les quiero volver a ver En mi vida Hola, ¿y tú quién eres? Vengo a ver a mi hermanita ¿Tu hermanita? Sí, ella es mi hermanita Pero yo no voy a dártela Si nomás ¿Y tus padres? Mi papito está en el cielo Y mi mamá nos abandonó Lo siento mucho Pero No te puedo dar a tu ñaña Si nomás Solo démela Y yo Yo me voy No, no, no ¿Sabes qué? ¿Para qué te parece si pasas Y te quedas hoy? Y mañana veremos lo Lo que hacemos Ven Pasa Ay, mi mamita Venga, vámonos Venga ¿Qué hacen aquí? Yo solo vine a ver a mi hermanita Te dije que no les quiero volver a ver en mi vida ¡Toma tu dinero! ¿Tú eres su mamá? No, Rafael Es que Yo solo quería empezar desde cero Dejar mi pasado atrás No es posible que hagas eso A tus propios hijos ¿Qué tipo de mujer eres? ¿Qué corazón tienes? Rafael, mi amor Yo Si me hubieras dicho Que tenías hijos Yo los hubiera aceptado Encantados de la vida Ahora quiero que Te retires de mi casa Mi amor, Rafael Retírate, por favor No quiero volverte a ver nunca más Retírate Perdón Tranquilas, muñecas ¿Saben qué? Yo mañana haré todo lo posible Porque ustedes sean mis hijas Y vamos a ser súper felices nosotros No les va a faltar nada ¿Están de acuerdo? Sí, muchas gracias Sí, gracias Sí, muchas gracias aron Gracias por ver el video.